En la ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo, se debe de realizar un censo del arbolado existente para saber cuáles son los árboles que deben de ser cortados en su totalidad y dónde se requiere programas de reforestación, pues hay una enorme cantidad de ellos ya muy viejos y que representan peligro para la ciudadanía y sus bienes. Lo anterior lo opinó Efraín Magaña Asirerol, habitante de la capital, que dijo muchos de estos árboles ya han caído sobre vehículos y propiedades, dañando el patrimonio de los chetumaleños. Existen también algunos árboles ya con mayor edad, prácticamente, que yo creo que debiera llevarse a cabo una poda. Yo creo que no han sacado un censo, no sé si ya hay un censo por parte de los servicios públicos municipales, que son los primeros que dan la imagen a todos nuestros visitantes y a todos los que estamos aquí viviendo, porque deben llevar un censo de cuáles se deben podar y cuáles cortar. Son árboles muy endémicos que no deberían de estar, no haber sido plantados dentro de los camellones, porque son árboles que, te digo, son muy frondosos y no debieran de estar. Primero que nada, es un árbol que está hecho, bueno, se supone que son para áreas grandes, ¿no? Que se pudieran, pero cedros, en ceibas, hay árboles que abren sus raíces aproximadamente 5 o 10 metros. De igual forma explicó que ante camellones sin árboles, mucha gente está optando por sembrar árboles como ceibas y otras especies que en un lapso de tiempo muy pequeño despedazarán camellones y calles, por lo que también este debe de ser otro motivo para realizar este censo y que la gente participe con opiniones y acciones sembrando árboles de la región en camellones y banquetas. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.